Aunque ese año se esperaba que se llevara a cabo la quinta edición de esta competencia en Pérez Celedón, quedó descartada que se realice. La carrera se efectúa cada año en el mes de marzo durante la celebración del Día Mundial del Agua, pero al aprobarse con tan solo ocho días de anticipación los recursos para llevarla a cabo, no se pudo organizar. Por ello se indicó que posiblemente en junio, durante el Día Mundial del Ambiente, se realizaría. Sin embargo, en la Fundación del Centro Biológico Las Quebradas, indican que ya no se hará ni esa fecha ni por este año. Estudiamos la posibilidad de pasarla un poquito más acá, correrla, variar la fecha, pero aquí en Pérez Celedón, como en muchos lugares del país, hay todo un boom de carreras, y créalo, vimos el calendario con el señor Ronald Solano del Comité Cantonal de Deportes, y no hay un solo domingo libre, hay carreras prácticamente todos los domingos, y alejarla mucho allá en la fecha ya no tenía nada que ver con la carrera del agua, ya era otra cosa. La razón, porque coordinaron con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, y no hay una fecha exacta. Por ello, desde ya esperan que se conforme una comisión especial para que se trabaje en la organización de la competencia. Principalmente el Comité Cantonal, que es la parte técnica de la carrera, no realizarla este año. Sí estamos diciéndole a don David que aprueben, que propongan una moción para ver si es aprobada, para ya sistematizar toda la estrategia de esa carrera, es decir, crear una comisión que estaría integrada por cuatro representantes, de uno de cada grupo, digamos de Fudeviol, de la Municipalidad, del Comité Cantonal de Deportes y Sembrando Agua, hacer una comisión para que organice ya en forma sistemática la carrera para el año entrante. La intención de la agrupación es que se defina desde ya la fecha en que será en el 2016. Don Ronald tiene una propuesta muy linda y es calendarizar todas las carreras que hay en Pérez Celedón y hacer una especie de lmanaque donde aparece fecha a todas las carreras, darlo a los atletas de élite y otros para que tengan esa programación ya con buen tiempo y ahí vamos a ver si es posible ya dejar programada para el día cercano, el domingo cercano al Día Internacional del Agua, ya la carrera del agua. Con respecto a los recursos que se asignaron para la misma, esperan darle otro fin en la misma Fudeviol. ¡Gracias!